bueno día buenas tardes buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de territorio rock muchísimas gracias por estar acá una vez más hace tiempo que no estamos haciendo vídeos pero acá estamos de vuelta y como siempre trayéndole la mejor calidad en cuanto a esa materia en este en este caso estoy con el señor vic mirallas si desde españa vic como estás buenas tardes desde acá de argentina muy bien muchas gracias por invitarme gracias a gracias a vos por asistir según la información que ya está disponible en nuestro sitio web primera vez que vas a venir a argentina si puede ser no ya he oído y ha venido varias veces a tocar pero nunca con mi proyecto ok siempre si tengo entendido según tú y la información que tenemos acá que trabajaste con gente como este del calibre de alejandro sanz y trabajaste conjuntamente con camilo que camilo es algo muy alejado de lo que tenemos acá en territorio rock pero reconocemos el cómo esté el talento con lo que yo hago pero pero al final pues cada tema pues tiene su mundo y aposté porque no totalmente de hecho para para tu información esta es la primera vez que yo hago una entrevista a algún bastante alejado de lo que es el rock y el metal me ha hecho una romana pantera por ejemplo diste altera así que si tras tabillo en algo te pido mil disculpas y antemano antemano así que nada gente bueno con tu proyecto primera vez acá que sentía que que te genera eso pues una realmente tengo muchas ganas de cruzar el charco y veo que hay muchas hay mucha gente que me está diciendo desde hace tiempo que les gustaría venir a un show a buenos aires y para mí pues el hecho de que me traigan y me junten con musicazos de argentina bueno buenos aires y armar un show de cero con gente que nunca ha tocado y tal a la vez de nervios me genera algún tipo de cómo le diríamos no sé cómo decirlo excitement en inglés me sale pero pero que estoy tengo muchas ganas de ver cómo los músicos de allí pues transforman mi música en lo que ellos creen que es música para ellos y compartirlo con el público argentino es realmente un placer y un honor ahora quisiera nosotros acá en directorio de roca somos bastante hincapié en los comienzos de la banda sobre todo en bandas emergentes y nos interesa saber ese barrio que todos llevan dentro viste pues en algún momento todo es como un niño viste cuando vos naces en el sentido musical no es como que nosotros acá le decimos el barrio viste y que me puedes contar de esos brevemente con breve palabra no de tu barrio interno tu nacimiento como músico como como fue mi nacimiento como músico es básicamente mi familia mis padres y mi hermana son músicos todos y pues he chupado la música desde muy pequeño música clásica música jazz y pues mis padres siempre han puesto música y siempre hemos cantado a cuatro voces algo que era como bastante sorprendente cuando la gente veía a un niño de tres años armonizando con sus padres y su hermana grande mayor y creo que esto ha sido la manera de jugar que he tenido en la música desde muy pequeño y de hacer juegos con el piano tapándome el el ojo y tal y ha sido un juego para mí y creo que esto también me ha facilitado el esto verlo como algo esto tu infancia en españa porque tengo entendido que también te formaste en eeuu sí pues esto ya cuando tenía 18 años me fui a hacer el superior ahí a ok ok actualmente estás presentando discos llamado cruz y dramas no cruz y gramas porque ahí lo leen rápido y te cruz y gramas cruz y drama más cómo cómo fue la composición cómo te llevó la que te inspiró a crear eso digamos cuál fue tu musa por decirlo así para este trabajo este este trabajo pues el álbum se iba a llamar cruz y gramas que no entiendo porque básicamente eran dramas que me estaban pasando a raíz de la cuarentena y del parón de todo cultural y conciertos y la incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida me salió la oportunidad de hacer un disco con warner y yo en el momento pues estaba pues en un periodo bastante dramático en mi vida de cosas que no entendía por qué me pasaban porque me pasaban con mi pareja porque y al final pues estos dramas que no entendía les llamé cruz y dramas y me pareció bastante indicado el nombre y he notado que mucho no te gusta el tema de las etiquetas y veo que en distintos medios he leído bastante sobre vos antes de esto hice la tarea señores hice la tarea que te catalogan y te meten en muchos etiquetas tales como el pobre y ve ya salsa funk qué opinas de eso de las etiquetas para algo que te viene a la cabeza bueno yo creo que es el mundo periodístico que estoy muy lejos yo que supongo que hay la necesidad de etiquetar las cosas para ponerlas ordenarlas en artículos a mí me cuesta mucho etiquetarme porque porque cada día soy una persona diferente y cada día pues escucho música diferente me gusta el jazz me gusta la salsa me gusta el pop me gusta el trap me gusta algunas de reggaeton incluso me gusta el rock me ha gustado el rock toda mi adolescencia y creo que al final pues para mí me encantaría catalogarme como música y ya está como que lo más pero es decir que es pop pop que va mutando no sé no sé muy bien cómo catalogarme si tendremos que hablar de influencias que te hayan marcado mucho en tu vida que se te viene a la cabeza pues diría john mayer me ha gustado mucho toda la vida he sido muy fan de hecho tenía una banda que se llama doctor mayer slap que nos dedicábamos a hacer los discos de john mayer al máximo o sea con la máxima sinceridad y la máxima ya que se pareciera lo máximo a los discos también me gusta mucho lissima calpán ahora mismo me gustan figuras de jazz me gusta ahora mismo pues jacob collier un poco la música que está hecha con un amor y con y con ganas de expresar cosas que sean diferentes o sea todo lo que sean los acordes y los mismo tipo de letras de yo no soy nada sin digital me parece empalaboso y lo eliminó de mi espectro y acá en argentina que tienes por referencia en cuanto a lo musical que te gusta si me gusta mucho si me gusta mucho catriel lo nuevo que ha hecho el disco que ha hecho me ha encantado de hecho ha sido de los discos completos que más veces he escuchado en repeat me gusta mucho pues nafta me gusta bastante conociendo rusia no sé hay varios de hecho el movimiento en argentina súper interesante de músicos que están creciendo músicos emergentes y que tienen una recibida de público muy muy grata y eso es algo que creo que echo de menos en españa que un poco todo lo mainstream suena lo mismo y lo que sale es un poco lo mismo y es algo que llegó que en argentina estáis un punto para arriba en ese sentido conociendo rusia la gente acá de territorio rock nosotros ya le habíamos charlado con ellos hace un paso atrás habíamos charlado con ellos gente muy bonita sinceramente así que ese vídeo lo pueden ver en el sitio web consulta acá en el territorio rock para no robarte mucho tiempo es una entrevista dinámica así es decir acostumbramos eso la primera vez después en otro momento nos entendemos más seguramente en otra ocasión tengo una consulta una pregunta que siempre es clásica en este segmento qué es lo bueno y qué es lo malo así no tengo una una autocrítica no en tercera persona de dick mirallas según lo bueno y lo malo a nivel personal o nivel musical como vos quieras verlo yo creo que a nivel si lo bueno diría que a nivel musical sería pues la creo que tengo un oído bastante entrenado he escuchado y he trabajado muchas muchos tipos de música y toca toco bastantes instrumentos y también son muy empático me gusta mucho saber y ver cómo la gente siente los temas y creo que esto también me da facilidad para escribir para gente y que mi trabajo sea un poco eso en lo malo diría que es el a veces me da rabia según qué artistas o según qué que no sé creadores de contenido que se hacen virales y que yo creo que el contenido que están creando es para mi gusto basura y que se están haciendo súper grandes y tal y digo mierda estamos siendo en un terreno que no me está gustando y creo que la gente va a ir cada vez más para allá y lo que es real la música que es real se va a quedar para atrás y esto es un poco mi miedo y lo que me da rabia y lo que no me gusta que me dé rabia pero me sigue dando para mí sí te entiendo en ese punto porque por ahí hay veces que veo cosas alrededor de internet viste se sabe muchísimo yo digo en serio tiene esta cantidad de vista esta cosa exacto esto poco porque cosa yo le digo cosa porque no tiene ni siquiera claro no tiene claro y al final es una multinacional que está apostando también al final no sabes si el mejor disco de revelación de no sé qué es mejor promoción de disco porque no sabes muy bien qué está pasando particularmente no yo no soy periodista para que te quede como esté claro y a la vez también te sientas un poco aliviado no soy periodista así que mis charlas con la gente acá es a nivel más barrio como digo no y yo opino que las entidades de grandes premios no hagamos de ser ningún nombre me parece que la gente que está atrás que decide quién quién es que digamos tiene un concepto de las cosas muy desvirtuado bueno está un poco comprado son favores de gente me toca ganar dos veces y luego pues dejo ganar al otro pero vuelvo a ganar yo un poco ya he respirado este ambiente y sé cómo va y la gente que se enfada cuando no gana este tipo de cosas que no tenemos el nombre no entremos en detalles no entremos el nombre no no entremos ahí lo dejamos 4 de mayo en mi centro club acá en buenos aires el señor big miraya se va a estar presentando por primera vez con su show ya tiene experiencia de haber pasado por acá que a ver de acampo de buenos aires que te gustó andar porque seguramente tú estuviste dando vueltas y comiste algo hiciste alguna visita contame alguna anécdota por ahí de tu última visita acá o algo que te ha marcado de buenos aires bueno me gustó que cuando estaba en buenos aires tocando con alejandro sanz hubo había un día en el medio que tenía libre y me contactaron una gente la gente de conex y me dijeron quieres venir a tocar tu proyecto no sé qué yo verme la banda con la banda alejandro sanz armé mi proyecto hicimos un ensayo y hicimos un concierto allí y luego se armó una fiesta brutal me acuerdo que fue una de las mejores fiestas de la gira y también bueno pues hicimos un asado de calidad recuerdo mucho el disfrutar mucho la carne ahí yo estoy bastante carnívoro y tengo también muchas ganas de probar cuando venga en unas semanas el asado es algo que seguramente no va a faltar acá así que repito a la gente big mirallas 4 de mayo en niceto acá en buenos aires vayan y compren las entradas que están disponibles o por lo menos la pueden reservar dependiendo de qué sitio entre no porque hay algunos que por ahí tienen reserva así que nada gente el último vídeo tuyo es la que mejor sí con no 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 es el último vídeo ahora el no no o sea saque unos vídeos de live que de directo en apolo barcelona que eran varios vídeos pero básicamente lo que quería promocionar era mi disco último que está todo el disco en live pero bueno pido mil disculpas porque me guíe por tu canal oficial de youtube y es el claro que tiene que tener subido es el que ponen ahí el pin así que nada gente 4 de mayo a verlo el señor vamos estar ahí todos pendientes y como siempre más información con respecto a big mirallas el territorio rock puntocom van a entender muchísimo más así que por mi parte ha sido todo muchas gracias a big por tu tiempo muchas gracias y espero conocerte porque no acá en persona cuando andes por acá muchas gracias por pasarte por territorio rock gracias a ti